Si sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Diles que me estas queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte, llueva o truene o caiga en rayos Y me voy a medianoche cuando ya planten los gallos Nada me importa que haga frio o que llueva o truene Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tu ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mis besos y aunque se nos venga el agua Pero me esperas chiquita El retrato que me diste va conmigo a todas partes Vida mía si estoy dormido se me va en puro soñarte Si la milpa no se pierde muy pronto nos casaremos Pero no te olvides quieta que a la noche aquí nos vemos Nada me importa que haga frio o que llueva o truene Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tu ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mil besos y aunque se nos venga el agua